Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una noticia que ha saltado a los medios de comunicación recientemente, que nos ha llenado de estupor. Resulta ser que Estados Unidos espía a viajeros desde España hacia Cuba, México y Canadá. Increíble. Bueno, pues ¿en qué consiste este asunto? Hace unos meses entrevistábamos en Cuba Información a través del Skype, en vídeo, en nuestra televisión, entrevistábamos a Hernando Calvo Espina, que es un escritor, periodista, intelectual colombiano que reside en Francia desde hace 25 años, y le ocurría una cosa realmente lamentable, en el aeropuerto de Barajas de Madrid, le hacían, no le dejaban subir a un vuelo a La Habana. Se le acercaba incluso una persona, un diplomático de la Embajada de Estados Unidos en España, y le decía que él estaba en una lista, en una lista de personas peligrosas para la seguridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque supuestamente ese vuelo iba a sobrevolar el territorio de Estados Unidos, dirigiéndose en este caso a Cuba. Hay también otros vuelos que se dirigen a México o que se dirigen a Canadá, y podría darse el mismo caso. De hecho, ya le había pasado lo mismo, una cosa similar, porque en un vuelo en el que volaba, si no me equivoco, a México, el piloto tuvo que desviarlo a Nicaragua porque su nombre aparecía en una lista, es decir, porque Estados Unidos no dejaba aterrizar ese vuelo, dado que en la lista de pasajeros aparecía su nombre, Hernando Calvo Espina, que es un militante de la izquierda colombiana desde hace muchos años y refugiado político en Europa. Bueno, este es el caso que ocurría en mayo, y han aparecido recientemente varios artículos sobre este asunto, que ya no es de tanta actualidad por el caso de Hernando, pero en el que se nos explica qué es lo que ocurre con este asunto. Y resulta que el gobierno de Estados Unidos presiona a las compañías aéreas, no existe una ley directamente, pero presiona a las compañías aéreas, en este caso a las compañías aéreas españolas, para que en sus vuelos a países en los cuales tienen que sobrevolar territorio de Estados Unidos, les entreguen la lista de pasajeros. La lista de pasajeros y el gobierno de Estados Unidos directamente lo que hace es cancelar, digamos, la posibilidad de que tengan en la tarjeta de embarque estas personas. O sea, rechaza el propio gobierno de Estados Unidos, los diplomáticos, la posibilidad de entregar la tarjeta de embarque, si una de estas personas está en alguna lista de sujetos peligrosos para la seguridad de Estados Unidos, que es lo que le pasó en este caso a Hernando. Y incluso ni siquiera es demasiado... O sea, hay un grado de arbitrariedad en todo esto, porque el mismo Hernando, al que se le prohibió, es decir, estaba en el aeropuerto antes de embarcar, y un funcionario en la embajada de Estados Unidos, que no es policía de aquí ni nada, es un diplomático, tiene la capacidad en el aeropuerto de negar la entrada, que eso también es un poco escandaloso. Pero en otra ocasión había viajado a Cuba, y no había pasado nada, es decir, también había atravesado el espacio aéreo. Por lo tanto, aquí también es algo, ¿no? Hay cierta arbitrariedad. Pero, en realidad, sí que existe un acuerdo, estoy leyendo aquí en un artículo, entre Estados Unidos y la Comisión Europea, que firmaron el pasado diciembre. Y fue aprobado en abril por el Parlamento Europeo. ¿Y qué dice este acuerdo? Bueno, pues este acuerdo efectivamente obliga a las compañías aéreas europeas a suministrar al Departamento de Seguridad y Territorio Nacional de Estados Unidos datos de pasajeros, pero sólo de vuelos que tengan origen o destino a Estados Unidos. Es decir... Que no es el caso. Que no es el caso. Una cosa es que atravese en algún momento, durante algunos minutos, el espacio aéreo, pero el acuerdo firmado no dice eso. Dice que tienen que ser vuelos que tengan como origen o como destino Estados Unidos. Entonces, ahí sí, las aerolinas estarían obligadas a suministrarlo. Es decir, que la situación es irregular. Ni siquiera con el acuerdo. ¿Qué sucede? Que Estados Unidos, a pesar de ser irregular, presiona a las compañías aéreas bajo amenazas de no dejarles volar sobre su espacio aéreo o multas, etcétera. Algo escandaloso, la verdad. Escandaloso sobre todo porque es una violación de la propia soberanía, en este caso, de territorio español. Sí, pero es que ahí, fíjate, es increíble todavía a esta altura la genuflexión, ¿no? Esa palabra la tenía yo en la cabeza ahora. Sí, sí, la genuflexión de las compañías, en este caso, Aérea, también. Del gobierno español. Y el gobierno ante Estados Unidos. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar tanto compañías aéreas como gobiernos supuestamente libres, supuestamente democráticos y que responden a los intereses de su pueblo bajándose los pantalones del imperio? Es que es increíble. Y hay una cosa grave que es la protección de los datos. Es decir, ¿por qué mis datos, si yo viajo a Cuba o a Canadá, tienen que ser filtrados al gobierno de Estados Unidos para que estén en una base de datos? Es decir, ¿con qué autoridad? Si yo no he dado permiso, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos puede acceder a mis datos personales y saber si yo viajo a Cuba, a México, a Canadá o a cualquier? Tres veces al año, el gobierno de Estados Unidos de esa manera sabe perfectamente las veces que viaja una persona. Por ejemplo, de la solidaridad a Cuba. Sabe todas las personas que viajan regularmente a Cuba. Es decir, tiene una serie de datos que en pleno conflicto que es el que existe y en pleno bloqueo económico y político de Estados Unidos contra Cuba, pues indudablemente son datos que no tiene por qué tener. Pero fíjate cómo Estados Unidos una vez más impone su poder y un convenio firmado, o sea, ese convenio ya rompe ese convenio cuando no cumple exactamente con lo que está firmado. Porque es como bien te ha dicho, vuelos que tengan origen o destino de Estados Unidos. Bien, ellos siempre alegan y para todo, razones de seguridad. El problema es que la seguridad nacional de los Estados Unidos abarca el globo, o sea, el globo terráqueo lo abarca y viola cuánto derecho internacional y normas de países pues le venga en gana, ¿no? Y aquí, por ejemplo, habla lo que dice Estados Unidos, o sea, las autoridades norteamericanas exigen, exigen unilateralmente desde marzo a todas las aerolíneas europeas a través del programa Secure Fly Over Fly que envíen antes del despegue el nombre, la fecha de nacimiento y el sexo de los pasajeros de aviones que sobrevuelen el espacio de Estados Unidos. Pero fíjate, un vuelo que va directamente a Cuba no vuelan, es que no sobrevuelan para nada el espacio de Estados Unidos. Sí, pero dicen que podrían desviar los aviones. Ah, pero bueno, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Entonces, aquí lo tremendo es que las líneas aéreas están obligadas a meter en el sistema informático correspondiente los datos de los usuarios de esta ruta. Si no lo hacen, no pueden volar. Y Washington bloquea directamente la misión de tarjeta de embarque de los que aparecen en sus listas. O sea, tremendo. El imperio está desbocado y parece que por lo menos en Europa nadie tiene la vergüenza, el honor y la valentía de ponerle freno a esto. Y un último dato hay que decir. La aerolínea no puede hacer nada más que llamar a los funcionarios estadounidenses cuando esto sucede a los que se permite operar en aeropuertos españoles en virtud de un acuerdo firmado en 2009 entre Estados Unidos y el Ministerio del Interior. Es decir, España autoriza a que un diplomático o un funcionario de la embajada de Estados Unidos se acerque al aeropuerto a permitirle o no viajar a una persona. O sea, es ya el colmo de... Eso se llama ceder la soberanía a una... a los requerimientos de una potencia extranjera en este caso Estados Unidos. mhm. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh.